Somos un pueblo sencillo, cargados de tradición. Santa Cruz de Guanacaste, me llevo en mi corazón. Santa Cruz de Guanacaste, me llevo en mi corazón. Santa Cruz de Guanacaste, me llevo en mi corazón. Porque estas típicas son de las mejores, Señor. Pues en ella, por ese control. Porque tenemos también a un negrito pecor. Que se estimula nuestro patrón. El 14 de enero, nos miraremos entrar en una gran procesión. Y con mucha devoción, para los indios, no besarnos. Cantando su alegre sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!